En entrevista con Enlace Radio 6AM, estuvo el ahora candidato a la Alcaldía de Barranca Bermeja, Jonathan Vásquez, quien la mañana de este lunes hizo entrega de firmas con el fin de avalar su candidatura. Una vez más estamos aquí luchando por Barranca Bermeja y bueno, siempre aquí con nuestra arma más poderosa, que es el lápiz, que es la educación y estoy seguro que con esta herramienta vamos a transformar a Barranca Bermeja. El candidato político habló acerca del lápiz, un elemento que ha sido símbolo en sus campañas y que representa la educación con la que busca hacer un cambio en la ciudad. Bueno, realmente nunca la hemos dejado, siempre hemos hablado de educación. La campaña del 2019 se llamaba Cívicos, haciendo una alusión al civismo, a la educación, a la formación del ser humano. Y bueno, esta vez vamos nuevamente con esta bandera, con la bandera de la educación, con la bandera de la economía. Queremos en Barranca Bermeja escribir un nuevo capítulo, un capítulo donde Barranca Bermeja tenga esa infraestructura que se necesita para cambiarle la cara a la ciudad y para tener ese desarrollo que tanto queremos. En ese nuevo capítulo vamos a recuperar la seguridad de todos los barranqueños, vamos a trabajar fuerte con la policía, pero también hay que hacer inversión social para darle oportunidades a esos jóvenes que están cayendo hoy en el mundo de las drogas y el mundo de la delincuencia. En esta oportunidad, Jonathan Vásquez hizo entrega de alrededor de 124 mil firmas. Sin embargo, se encuentra a la espera de que la registraduría dé a conocer cuántas serán válidas. Las firmas que pide la registraduría es el 20% del censo electoral. Para Barranca Bermeja son 37 mil firmas aproximadamente. Y bueno, nosotros logramos en estos meses recoger 124 mil. No todas saldrán válidas, hay algunas repetidas, otras de pronto de personas que nos dieron su firma, pero por alguna razón no tienen su seo en la inscrita acá en Barranca. Entonces, por lo general, siempre sale un 60, un 70% de las firmas válidas. Entonces, esperamos en esta ocasión estar alrededor de las 70 mil, 75 mil firmas válidas. Una vez oficializada su campaña, el ahora candidato empezará a visitar los barrios y corregimientos del distrito.